20 reglas para el juego del poder. Autor anónimo. Regla 2. Hacer que nadie sepa lo que piensas. Mario Puzo en el padrino escribe. Que el enemigo nunca sepa lo que piensas. TB escribe. Que el enemigo haga sus suposiciones, que piense que está en lo correcto. 21. Nunca debe tener la certeza de nuestros planes. Hay que ayudarlo a que crea lo que nos conviene y así será más fácil saber cuál será su siguiente movimiento, porque ya lo tenemos condicionado a que se entregue a nuestro plan. ¿Acaso no se le ponen cebos en la trampa a la presa para que se acerque embelesado? El libro de los cinco anillos, Miyamoto Mosashi, escribe. Confundir a los contrincantes significa actuar de tal manera que les impida mantener la mente en calma. Intenta varias maniobras según la oportunidad del momento, haciendo pensar al contrincante que ahora vas a hacer esto, después lo otro, y a continuación algo distinto, hasta que veas que empieza a estar desconcertado, y así ganar a voluntad. TB escribe. Si el adversario es inteligente y un estratega consumado, no va a ser presa de la confusión. Porque si alguien se lanza a la batalla con tremenda confusión, puede ser capaz de todo. Cada ficha que se mueva en el tablero, debe ser sacrificable para atentar al adversario a que se entusiasme en la trampa que hemos tendido. Si está confundido, puede retraerse y presentar una defensa enconada, para revisar sus planes, para ganar tiempo, para no lanzarse a lo tonto a una batalla teniendo confusión. El arte de la guerra, Sandzu, escribe. Todo el mundo conoce la forma mediante la que resultó vencedor, pero nadie conoce la forma mediante la que aseguró la victoria. TB escribe. Una victoria que no es definitiva, que no consigue castrar la voluntad del adversario, no puede llamarse victoria, porque no está asegurada. Podemos dejar vivir al vencido, pero ya sin voluntad, sin ánimo alguno de reorganizarse. La victoria se consigue cuando se anula el pensamiento crítico del derrotado. De este modo, lo convertimos en nuestro siervo dócil. Si ganamos, hay que aniquilar todo vestigio de rebelión del vencido. Es excelente una victoria, cuando el vencido, se arrodilla y hace de la sumisión, una parte necesaria de su cultura. Puede haber disidencia, pero el mismo vencido, nos apoyará para suprimir a su pueblo. Su coraje, su dignidad y empeño, como costumbre de antaño, ya ha sido sobajada. Para esto, hay que reclutar, comprar y armar a gente del pueblo, para que ellos sean nuestro látigo. El que vence, concibe un programa magnífico de erradicación de la bravura del pueblo vencido. Jabatot. Adiós. Gracias.